La 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 Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso, amor, te digo chao Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé A dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor, me voy Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chao, chao, adiós Chao, chao Chao, amor Te pido que no me culpes Creo que es mejor marchar Adiós Chao, chao Chao, chao, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Adiós Adiós mi amor Adiós Yo volveré Adiós La 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 la